¡Gracias! Hoy no, hoy no Yo he aprendido a iniciar con el fuego Entiendo disfrazado de oro Me he sentido desnudo separado Por los muestros He conseguido quitarle sus pies los dos Su lucha constante y su forma de esquivarme Eretar a la oscuridad mis miedos es para que Soy mujer a mi espalda Quiero no con tus normas que evite el Señor Escribete en el cielo y no te hagan en el cielo Yo siempre lo entiendo que está en el cielo Yo no quiero que no me espalda Que no te muestro en el cielo Me he estado en el cielo Y no te muestro en el cielo Puix dímpe, chau, 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 chau. Puix dímpe, chau, 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 chau. Ahora os toca a vosotros Están fácil Haced lo que haces Y consideréis el requisito absoluto Vuestra propia presencia Mucho más fuerte se puede Solo que la dispara Pero no con tus normas Que gritan auxilio Escrita sin lleno Con letra de niño Desmiedo diciendo Que estés el fin Solo que la espera Que no te hagas un frío Mirando al vacío Y que deseo vos Que sigas suelo Que sientes suelo Y es lo definido Solo que la dispara Pero no con tus normas Que gritan auxilio Esquitas sin lleno Que no te hagas un lleno Desmiedo de conquistar Y que no te hagas un frío Solo que la espera Que no te hagas un frío Mirando al vacío Y que deseo vos Que sigas suelo Y que es lo que hagas un frío Y que no te 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 hagas un frío Gracias por ver el video.